1 piece capítulo 1125 que define a la muerte finalmente los marines que se encontraban desmayados de ney head han despertado se comunican y dicen que los serafines ya se encuentran recargados y listos y a su vez suben a los barcos roblucci y kaku pero le preguntan donde se encuentra es tu si san y roblucci les dice que él la mató por otro lado en el buque de saturn que dice que pudieron conseguir todos los elementos que necesitaban york punk records y la power plan de esa forma obtendrán la mother plane sin embargo los vicealmirantes de piden disculpas ya que fueron nueve de ellos no pudieron evitar que escapara mugiwara y jewell y bonney sin embargo han dado órdenes de que se dirijan a elba cuanto antes pero saturn les dice que no pierdan su tiempo tratando de ir a elba después de todo el más grave error sin duda fue la transmisión de vega punk algo que nunca hubiera imaginado que sucedería no sólo pudieron detener su mensaje sino que ese gigante de hierro ayuda a escapar a los piratas lo cual es una gran ironía y saturn recuerda hace 200 años cuando habló con unos científicos y ellos le decían que recibieron órdenes de destruirlo pero saturn les dijo que no importa estudien lo si los descubren él los cubrirá es el futuro es decir se da de gran aporte para la milicia esto pone contento a los científicos que le agradecen diciéndole que para ser honestos tenían muchas ganas de investigarlo saturn se encuentra pensando y dice que en 200 años no se movió ni una sola vez queda claro que esta vez lo hizo para proteger a luffy pero sus pensamientos son interrumpidos por el vicealmirante doberman que le dice que le gustaría preguntar si lo que dijo la transmisión las palabras de vega punk realmente eran verdad fríamente saturn sólo lo ve y lo ataca haciendo que su cabeza sangre preocupando sus demás compañeros vicealmirantes que piden que venga un médico ahora dentro del laboratorio labo face york se cuenta merodeando y se pregunta por qué están surgiendo nubes eso es malo las nubes de la isla se están incrementando el kumo futu alimento de vega punk se salió de control así que ella asume que edison sigue con vida y podemos ver a edison oculto en las sombras diciendo que lo descubrió así que jorge lanzó un estado en donde se encuentra edison pero es demasiado tarde el plan de edison ha funcionado se llevó un record a los cielos gracias a las nubes del kumo futu ahora nos trasladamos a marijos todos los terribitos están quejándose del mensaje de vega punk acaso será verdad que el mundo se hundirá pero lo más trágico es que ya no tienen comida reclamándole a uno de los chefs diciéndoles que ellos pidieron un buen pedazo de carne pero él solo les dice que las reservas de comida se han agotado y como no entienden nada de eso dice que se sienten humillados y terminan con su vida el plan que ha hecho dragón con sabo descasear la comida en tierra sagrada está resultando y dentro del salón de las autoridades de los gorros y entra ante ellos garlin ellos le dicen qué está haciendo ahí pero él le responde que justo ahora acaba de recibir su destino a qué se refiere no le gusta la forma en que utilizan sus palabras es un lenguaje inapropiado pero garlin les dice a todos ellos que a partir de ahora pega punk york será su subordinada asumirá el cargo de dios militar del área de defensa científica marx dice que eso es imposible garlin continúa diciendo que el mundo empezará a agitarse estará envuelto en un caos como nunca antes juntos haremos del mundo un lugar mejor mis queridos camaradas planetas todos ellos se encuentran con una mirada fría ya saben lo que sucederá y si nakamas en el barco de saturn algo extraño le está sucediendo energía negra está saliendo de su cuerpo no puede respirar los vicealmirantes que estaban junto a él piden que llegue rápido un equipo médico qué está sucediendo acaso se encuentra enfermo como algo así puede ocurrir una de las máximas autoridades del mundo saturn cada vez pierde más poder y dice por favor y musama pero este solo le dice saturn porque dejaste que yo voy a escapar a saturn ruega por su vida y le dice que tenga piedad no tenía idea de cuán escurridizo podría ser su poder y sin poder terminar su frase simplemente su cuerpo se extingue quedando simplemente una calavera adelante de todos los marines nos trasladamos a la pequeña isla de ejes que logró robar edison todos los vega pan chaca atlas pitágoras se encuentra comunicándose entre ellos ya que dice que no pudieron llevarse el labo face york lo detuvo a último momento está ahora les dice que no se olviden que la señal llega a todas partes así que york también puede acceder ahí edison le dice que lo sabe pero es mucho mejor que lo haga de forma tangible ahora tendrán que hacerse cargo del cerebro del genio hasta que la humanidad pueda beneficiarse de él chaca dice que supone que les tomará unos 500 años acaso fuiste tú el que hizo que las nubes de la isla pudieran volar edison le dice que sí para el público vega pan que está muerto así que no podemos viajar con libertad que quisieran ellos pitágoras les dice que tampoco tienen dinero así que no pueden comprar materiales para sus invenciones sin embargo edison les dice y para qué están los amigos cuando vemos un nuevo modelo de vega pan simplemente es el mismo edison con partes de los otros vega pan como atlas que tiene el brazo el torso de chaca y demás partes de pitágoras ellos le dicen que será mejor que se deshaga de las partes de york edison le dice que tienen razón así que pone en marcha su plan y se comunica con buetaria diciéndoles que habla vega pan ellos se sorprenden al escuchar esto y ahora nos trasladamos al reino camabaca oala se encuentra anotando las palabras resumidas que escucharon del mensaje de vega pan durante el siglo vacío ocurrió una gran guerra y las armas ancestrales fueron usadas y el mundo se hundió 200 metros en el mar así que a partir de ahora aquel que encuentre one piece y se convierta en el rey de los piratas volverá a obtener ese poder pero dicen que no pueden darse el lujo de esperar que eso suceda que el mundo se hunda en el mar sabo dice que no es coincidencia que los ten rubito vivan en el red line que es el lugar más alto del mundo y bank of se da cuenta de que eso explica el puente de tequila wolf de wodka wolf de rum wolf y de bourbon wolf durante 700 años que se han estado utilizando esclavos para construir esas mega estructuras carasu dice que ahora todo tiene sentido limber queda sorprendido y dice que le quitó las palabras de la boca pero apartado de ellos dragon reflexionando con él mismo dice vega pan no todos los que escucharon tus palabras mortales van a prepararse de forma pacífica tenemos que hacer algo cuanto antes de lo contrario las personas no tardarán en pelear por encontrar algún espacio seguro terminando así el capítulo 1125 de one piece capitulazo nakamas capitulazo parece que por fin dragon va a hacer algo por fin dragon se ha parado de su escritorio y ojalá muy pronto veamos su poder y déjeme decirles nakamas que hace mucho tiempo hice una teoría de los caballeros sagrados y parece que se ha convertido en realidad se las dejaré al final del vídeo vayan a verla creo que fue el anterior año me parece wow quiero haber acertado un poco no todo pero un poco ustedes que dicen no olviden suscribirse al canal y activen la campanita para que no se pierdan más resúmenes de one piece y demás series de su interés recuerden ver bleach leer one piece leer binglan y leer berserk binglan y leer berserk